Sí que llega el momento, ¿no?, de la despedida, que, bueno, pues siempre son complicadas, ¿no? Fijaos que hace un mes, ¿no?, cuando tomé la decisión y la anuncié, ¿no?, porque no suelo tardar mucho, ¿no?, entre una cosa y la otra, o sea, cuando decido las cosas suelo anunciarlas rápido también, ¿no? Pues fue, en parte sentí, o sea, mi sensación mayor era de alivio, ¿no?, de decir, bueno, pues mira, vas a poder descansar más, los temas de espalda mejor, estabas disgustado por cómo funciona la plataforma de Twitch y, bueno, pues ya no vas a llevarte ese tipo de disgustos, ¿no?, va a ser más sencillo y es verdad que había más sensación de alivio que de, bueno, pues que de pena en ese momento, ¿no? Pero un mes después, ¿no?, y ahora según se ha ido acercando este último momento, pues es verdad que me ha ido dando cada vez más pena, ¿no? Porque sí, ya sé que, bueno, pues prácticamente la mayoría o todos, ¿no?, ya estáis por YouTube, ya estáis por Twitter, ¿no?, vamos, por X, perdón, a ver si me va a escuchar a Lelito y por X, ¿no?, y que vamos a seguir viéndonos, por supuesto, ¿no? Pero también sé que este espacio, este espacio humilde, porque, bueno, pues de media, me estaba fijando en los últimos datos, estamos 800 normalmente, ¿no?, bueno, pues para algunos de vosotros era una forma, ¿no?, de acompañamiento, ¿no?, de, bueno, pues de tener una rutina también, de estar a estas horas viendo antes a Iñaki, después a mí, ¿no? Y eso, bueno, pues sé que tiene cierto valor, ¿no?, sé que tiene cierto valor y que a algunos lo echaréis de menos, aunque ya os adelanto que en pocos días os acostumbraréis a otra cosa, lógicamente, ¿no?, y que además vais a tener los vídeos de YouTube también, ¿no?, para ver a las 2 de la tarde. Pero es verdad, te vas haciendo, digamos, que más consciente del peso de la decisión, de, bueno, pues de, oye, del coste que tiene también para mí, ¿no?, al final ha sido, si no me equivoco, casi dos años, ¿no?, por aquí, 20.000 seguidores, bueno, pues mucha interacción, mucho día a día que te permite estar conectado con la actualidad y eso también lo voy a echar en falta, ¿no?, al margen de, bueno, pues los mensajes que siempre me ponéis tan cariñosos por el chat, ¿no?, y que he leído al principio y he dicho, oye, pasadlos al final esos mensajes porque si no me voy a emocionar antes de tiempo, ¿no?, y no toca, toca todavía hacer la tertulia. La verdad es que los motivos ya los conocéis, ¿no?, el tema de salud, el tema de hacer menos horas en directo con, bueno, con lo que me estaba afectando eso a la espalda, al cuello, lo mal que en mi opinión funciona Twitch, ¿no?, experiencia de usuario muy mala para vosotros, ¿no?, muy mala por los anuncios continuos, ¿no?, que pasan, ¿no?, y lo poco que repercute, además, eso, ¿no?, en el creador de contenido, porque, oye, si esto fuese, pues, oye, una forrada de pasta, pues evidentemente por lo menos verías, ¿no?, que se perjudica la experiencia del usuario, pero te repercute económicamente, pero es que no es ni una cosa ni la otra, ¿no?, ni es buena la experiencia de usuario por la experiencia que yo tengo, ni tampoco es bueno el retorno, ¿no?, que produce, ¿no?, aun poniendo todo al mínimo, además, ¿no?, de anuncios. El caso es que, por supuesto, ¿no?, vais a seguir teniendo muchas alternativas, sigue mi canal de YouTube a tope, si cabe con más energía, ¿no?, después de tomar esta decisión, sigue, va a haber más directos en YouTube, porque habrá que suplir, ¿no?, el gusanillo, ¿no?, de hacerlos por aquí por directos en YouTube. He abierto la posibilidad en X, ¿no?, de, bueno, pues de que os suscribáis y de poder vivir esos spaces con vosotros y de tener una relación un poco más cercana por abrir el mensaje privado, por la posibilidad de, bueno, de que os identifiquen, ¿no?, los mensajes que me mandéis o las menciones que hagáis y, por lo tanto, yo tenga más fácil contestar y voy a seguir colaborando con Rubén Martín, con Iñaki, ¿no?, en Delantera RIP, que se emite también en directo el lunes en su canal. Quiero decir que voy a estar en todas partes, voy a estar en todas partes, mi cuenta de Instagram sigue ahí, el TikTok, sigue absolutamente todo, ¿no?, lo único que se cancela es esto, pero con la idea que tengo de que, oye, cada vez que haya novedades del caso Negreira, Miguel Ángel Pérez estará en mi canal de YouTube. Picón seguirá, Hughes, La Tertulia, pienso llevarme todo lo bueno, ¿no?, pienso llevarme todo lo bueno y ojalá que los que solo hayáis estado por aquí y no hayáis estado antes en YouTube, bueno, pues os trasladéis también, ¿no?, os trasladéis también a YouTube y podamos seguir creciendo juntos, ¿no?, porque esa es un poco la idea, ¿no?, las alternativas van a seguir estando ahí presentes, por supuesto, y el agradecimiento por mi parte, pues de verdad que tremendo, ¿no?, porque fijaos bien, ¿no?, creo que ha sido un éxito, ¿no?, creo que ha sido un éxito esta experiencia, ¿no?, aunque termine de esta manera, creo que ha sido un éxito, que he aprendido mucho a manejarme, ¿no?, en directo sin que haya un tema específico sobre el que hablar o obligado, ¿no?, porque en YouTube cuando hago directos habitualmente pues hay un partido que comentar, hay alguna noticia gorda que ha saltado, he aprendido a, oye, humildemente, ¿no?, pues hacer un programita, ¿no?, casi todos los días de una hora, os he conocido a muchos de vosotros mejor de lo que os conocía, ¿no?, hay nombres de usuario que ya no voy a olvidar, ¿no?, y que además os habéis hecho muchas veces presentes, ¿no?, pues cuando me habéis saludado, pues en el Bernabéu, por la calle, o en la firma de libros, bueno, todos sabéis, ¿no?, quiénes sois, ¿no?, los que habéis tenido, ¿no?, esa presencia, ¿no?, y hemos tenido esos encuentros, y la verdad es que he conseguido un éxito, ¿no?, en lo que ha ocurrido, ¿no?, me ha servido para aprender mucho, creo que también me ha servido como incentivo para encontrar buenos colaboradores, gente, gente, bueno, pues que ha enriquecido, ¿no?, mi canal, no solo de Twitch, sino también mi canal de YouTube, y la verdad es que, bueno, pues hemos hecho sorteos, hemos hecho cosas que yo creo que han sido interesantes, ¿no?, y que, bueno, pues hemos pasado mucho tiempo juntos, ¿no?, ¿por qué no decirlo?, hemos pasado muchísimo, muchísimo tiempo juntos. Esto no sé si es un adiós definitivo, porque la cuenta no la voy a cerrar, se va a quedar aquí con sus 20.000 seguidores, oye, nunca sabes qué puede ocurrir, puede cambiar Twitch, ¿no?, de forma que se convierta en algo un poco más atractivo, puede cambiar mi vida y poder encajar este espacio, bueno, pues de forma mucho más sencilla, pueden pasar muchas cosas, obviamente, ¿no?, en la vida que me lleven a retomar esto, ¿no?, no es un adiós definitivo, ¿no?, por lo tanto, ¿no?, y me he quedado con mensajes como este, ¿no?, mil gracias Ramón por tu honestidad, nos vemos en YouTube, un fuerte abrazo, ¿no?, al final está claro que, bueno, pues os he traído mucho contenido sobre fútbol, sobre el Real Madrid, sobre el Barça, sobre muchas cosas, ¿no?, pero lo que siempre trato de llevar conmigo, oye, pues es, bueno, pues lo mejor que puedo dar también a nivel personal, ¿no?, intentar que, bueno, pues, que, como siempre os digo, ¿no?, que entréis en este espacio y salgáis, y, bueno, pues por lo menos no os vayáis más cabreados de lo que estabais, ¿no?, más alterados, ¿no?, intento, bueno, pues ser yo mismo en ese sentido y lo he intentado, ¿no?, lo mejor posible y, bueno, considero que ha sido un éxito absoluto. Así que, así que nada, toca esta despedida, eso, nos seguimos viendo en YouTube, en X, en Instagram, en TikTok, donde queráis, ¿vale?, hay muchas, muchas alternativas, así que nada, os mando un fortísimo abrazo, voy a hacer un último ride, a ver a quién se lo hago, ese último ride. Muchas gracias, eh, por todos los mensajes, de verdad, no los leo para no emocionarme mucho, pero muchísimas gracias por todos los mensajes que me estáis mandando y... los estoy leyendo todos, ¿eh?, eso, eso, desde luego. Y nada, eh, pues ese último ride, venga, vamos a hacérselo, a ver, venga, vamos a hacérselo a... Doctor J creo que está compartiendo justo, eh, mi charla con Rubén, pero bueno, pues nada, vamos a, vamos a hacérselo a Siro, porque es que retuitearme a mí mismo me da un poco de cosa y nada, que hasta siempre.